Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hace unos años encontré este coche aquí en Madrid, camuflado, totalmente, bueno, con muchos elementos conectados y con dos personas dentro del coche en un cargador, un supercargador Yoniti. Y me llamó la atención, hablé un poco con ellos en ese momento y le estaban realizando una prueba de largo recorrido, venían desde el norte de Europa, Países Bajos, hasta lo más sur de Europa, que iban en dirección, estaban en Madrid, iban en dirección hacia el sur de España. Y bueno, probando rendimientos, probando autonomías, estaban llenos de pantallas en el interior. Fue una tarde curiosa porque estaba yo cargando en ese entonces el Mustang Mach-E para la prueba y bueno, me llamó mucho la atención. Y aquí le tenemos, es el Beide Hand, un coche berlina de representación con prácticamente 5 metros de largo, casi 2 metros de ancho, un coche que por dimensiones y por todo el equipamiento que trae en el interior puede rivalizar, pero de tú a tú, con modelos premium de BMW, de Mercedes e incluso, por qué no, de Audi. Un coche que viene a dar mucha guerra, pero que mucha guerra. Eso sí, está un poco el tema de Marquitis, si eres uno de ellos, quédate en este vídeo porque te voy a demostrar que el tema marca, poco a poco, se tiene que ir desvaneciendo. Así que, bienvenidos y empezamos el vídeo. Comenzamos el repaso exterior, aquí vemos el Beide Hand con un frontal muy elegante y a la vez agresivo, con toda esta línea de ópticas delanteras bastante finas, todo el carenado en este acabado Plata, Beide, la firma. Justo debajo del paragolpes tenemos entradas dinámicas que se abren y cierran según el momento que necesiten más flujo de aire. Tenemos también estas entradas por los laterales, todo para mejorar la aerodinámica, ya que este coche tiene un coeficiente aerodinámico de 0.23, un coeficiente que ayuda muchísimo a tener la buena autonomía que tiene y el comportamiento general. Vemos aquí, así de lateral, cómo tienen estos músculos hacia las aletas y ya pasamos al lateral. Un lateral donde vemos los pasos de rueda marcados en la chapa, estas protecciones en negro que van justo por debajo, vemos algunos detalles también en este efecto plata, unas llantas muy bonitas en tamaño 19 pulgadas, estamos en el acabado Executive, solo hay dos acabados, este digamos que es el inicial pero ya vais a ver que está muy muy bien equipado y delante tenemos unas gomas 2.45, 45 de perfil con unas gomas Michelin Pilot Sport 4, muy bien calzado. Por supuesto veis el disco ventilado y las pinzas de freno Brembo que hacen esta firma de frenada increíble. Más detalles de B&D, vemos aquí también el espejo, mucho detalle en este efecto cromo en las ventanas porque bueno es una berlina de representación. Aquí vemos también las llantas traseras 19 pulgadas, la misma medida de goma y bueno veis esta línea de tensión como delante del capó tenemos aquí esta zona que cae justo en la aleta, la aleta es solo esta zona, veis allí la línea y luego esa misma línea se mantiene por la puerta hasta esta zona de la maneta que se difumina y en el pilar del tercer volumen se pierde totalmente y queda mucho más suave toda esta línea. Ya crece otra línea un poco arriba de la óptica que lo vamos a ver ahora. Vemos este detalle en cromo también y las manetas que van enrasadas en el coche pero que al pulsar ahí cerramos y abrimos y ahí las veis como quedan abiertas. Al acercarse al coche el coche automáticamente sale en las manetas pero en este caso como estamos grabando ya el coche automáticamente se queda un poco en pausa. Vemos aquí también los cristales oscurecidos, techo solar practicable en esta zona y esta zona totalmente fija y al pasar a esta zona vemos ya la caída de esta berlina que me parece espectacular. Unos pilotos traseros también en led, la firma Valjo Dreams de B&D y aquí el modelo con una firma de la aceleración de 0 a 100 de 3.9 segundos. Os dirige de la marca de tensión, nace justamente aquí, nace y va por todo el alerón. Un paragolpes con un difusor bastante práctico, vemos allí también elementos en plata, la matrícula y bueno todo bastante bonito. Sinceramente a esta trasera, quizás no en esta versión por supuesto, quizás en una versión con un toque deportivo, me encantaría ver algo en este portón de alerón, que sea a lo mejor automático según la velocidad, le quedaría yo creo chulísimo a esta trasera y darle quizás un toque más deportivo a esta berlina. Sin embargo, esta versión ya como está, va muy bien servida, pero a mí es que me flipa muchísimo los toques deportivos y yo creo que a esta saga, me comentáis aquí debajo en el vídeo, creo que le hace falta algún toque muy 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 tenue de algún pequeño alerón, una cola tipo cola de pato, algo para destacar esta trasera. Y hablando de la trasera, vamos a empezar por el maletero. Vamos a ver el maletero, tenemos aquí un pequeño pulsador en la parte central, muy pequeñito, y abrimos el maletero, podemos abrir también desde la puerta delantera o incluso desde el mando. Y aquí encontramos el típico maletero de una berlina, con esta boca de entrada bastante pequeñita, digo pequeñita por la altura, no es un coche donde levanta también la luneta y nos permite un maletero un poco más aprovechado. Aquí lo típico de las berlinas, un maletero que es yo diría uno de sus talones de Aquiles frente a sus competidores, la capacidad del maletero. Estamos en 410 litros y esto porque delante no llevamos ningún tipo de maletero pequeño para, por ejemplo, guardar los cables como tenemos aquí los estuches, no tenemos nada delante. Entonces aquí B&D yo creo que lo tiene que mejorar o aumentando un poco esta capacidad o usando la parte delantera con un pequeño maletero para por lo menos tener estas cosas allí guardadas. Sin embargo, aquí vemos este maletero con buen fondo, aquí vemos el equipo de audio DIN Audio, el subwoofer, y justo debajo, pues bueno, tenemos un huequillo para guardar toda la parte de seguridad. Buenos materiales, aquí tenemos un pequeño hueco para guardar cosillas, y bueno, buenos materiales generales, aquí también vemos como el portón está bien guarnecido, y aquí vemos el pulsador para cerrar este maletero de manera eléctrica. Como veis la velocidad, aceptable. Vámonos para adentro. Vamos a entrar a las plazas traseras, y señores, os advierto, intentaré ser objetivo. Vamos a ello. 1.77 que yo mido, y aquí vamos a ajustar un poquitín aquí el micro, que creo que está muy alto. 1.77, entrado sin mayor problema, cerramos. Ojo, ojo, ojo al ajuste. He cerrado la puerta y se nota muy buen ajuste general. No encontramos chapa a la vista en los marcos de las puertas, cuando ya cerramos la puerta, un detalle que ya nos delata hacia dónde quiere ir B&D con este modelo. Un coche con buenos acabados, buenos materiales, madera, símil o no, pero detalles así en madera. Vemos también todo esta piel en otro tono, diferente, aquí con rombos, todo con pespuntes e hilos, todo con muy pero que muy buena calidad. Incluso tenemos aquí esta opción de reclinar un poco más el asiento, y ya os digo que si no es porque estoy grabando y hace este frío tan fuerte, es que provoca quedarse aquí relajado totalmente en este hand. Volvemos a subir, vamos a ver hasta dónde. Ahí nos quedaría la parte más recta y más incorporada. Vamos a bajar un poco. Ahí está bien. Como veis, esto solo son sorpresas que apenas empiezan aquí. Vemos también calidad DynaAudio de audio que suena muy bien, no distorsiona. La verdad es que me ha impresionado, la verdad. Vemos aquí también huecos en las bandejas de las puertas. Vemos estos bolsillos también en esta zona para guardar algunas cosillas y el clima que se puede regular en esta zona de la consola con dos salidas de aire y aquí tenemos un pequeño ajuste para poder echar para adelante el asiento del copiloto. Solamente el del piloto no se toca. Estos asientos pues ya habéis visto que se calculan. Tienen muy pero que muy buen ancho y largo, así que vamos súper cómodos. Pero hay un detalle que nuestro amigo reposabrazos es el amigo reposabrazos. Aquí tenemos un cuadro, una pantalla que nos permite hacer uso de prácticamente todos los sistemas del coche en cuanto a configuración. Entre ellas, por ejemplo, el techo panorámico. Podemos abrir y cerrar la cortina, abrir el techo, ajustar temperatura, calefacción y ventilación en estos asientos traseros. Por eso que los veis así perforados, pero es que también tiene ventilación con niveles, dos niveles. Muy buena calidad. Podemos ajustar iluminación en los colores, la intensidad del caudal del aire, regulación también de los asientos. También podremos echar para adelante este asiento del copiloto desde aquí. Todo con una auténtica barbaridad de opciones que van justo en esta pantalla. Así que cuando decimos berlina de representación, pues es que tienes que ir aquí disfrutando de este coche y tener a tu conductor justo aquí delante, también disfrutando, porque eso lo hablaremos ahora en la parte dinámica, que también se disfruta muchísimo, pero es un coche que ya os digo, no tiene nada, pero nada que envidiar a otros modelos premium y premium de gama muy alta. Aquí, bueno, lo acostumbrado, dos portabebidas. Esto ya es muy común. Y aquí una pequeña guanterilla que también va a forradilla así en gamusa y dos puertos USB aquí dentro. Una trampilla para acceder al maletero o dejar entrar aquí algún objeto más largo para cosas puntuales. ¿Por qué no? Y está muy bien. Pero todo esto nos da a pensar de que el asiento central sea un poco más incómodo. Vamos a verlo. Aquí ya automáticamente pego el techo aquí con la cabeza. Imposible. Mullido. Bueno. La espalda durísimo. Así que para 1.77 esta parte central no se puede usar ni para puntuales. Tendría que ir así muy incorporado y es totalmente complicado. ¿Vale? Tenemos buen uso del coche. Si lo necesitas usar para familia, por supuesto, tenemos anclajes ISOFIX que van aquí cerrados con este velcro y tenemos aquí los anclajes un poco a la vista con unos huecos y ya accedemos al uso de estos anclajes. Como veis, buena calidad. Llevamos aquí todo el sistema también de audio para poder hablar dentro de este habitáculo y podernos escuchar porque es bastante grande. Y iluminación en LED aquí en los laterales. Todo con buena calidad, bien forrado. Vamos, unos asientos que incluso tienen un formato bastante deportivos, muy buenos. Y yo creo que ya ha visto todo esto, vámonos adelante, que hay bastante que contar también. Vamos a entrar. Aquí lo primero que vemos es que es tanto volante como asiento se ajustan para facilitar el acceso. Recordar, yo mido 1.77, aquí vemos esta entrada grandísima. Entro, cierro, el volante viene hacia mí, el asiento se ajusta en mi última posición indicada y tenemos aquí dos memorias para estos asientos. Asientos que también se regulan de manera eléctrica con muchas funciones y buena, buena disposición. Aquí en cuanto a materiales, más de lo mismo, igual que en la parte trasera, muy buena mezcla de materiales. Encontramos todo muy bien rematado, bien unido al salpicadero. Un salpicadero que además en esta doble tonalidad te arropa, te arropa en este interior. La verdad es que me gusta cómo está enfocado. Toda esta zona también con luz LED, digamos LED también en la parte baja, pero esta zona se va cambiando de tonos y esto te da calidez en el interior. Aquí tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas y 12,3 de cuadro de instrumentos. Aquí por sorpresa o no, los vehículos B y D nos ofrece un botón aquí o en la pantalla para girar esta pantalla de manera eléctrica, pero aquí lo podremos hacer de manera manual. La marca lo que ofrece que queda a mucha altura y la visibilidad se pierde o se rompe un poco normalmente. No está de manera eléctrica, de manera manual. Hay quien les guste llevar el formato de la pantalla de esta manera o bien de esta manera horizontal. Como veis, se puede hacer de manera manual y muy suave, no hay mayor problema. Y esto, como siempre, para gustos colores. Vamos a darle encendido. Vemos cómo nos da la bienvenida. Empiezan estos típicos pitidos de las marcas asiáticas, que bueno, en este caso no me termina de convencer, sobre todo el tono. A mí no me gusta. Y ya veis que automáticamente se me carga el sistema de Android Auto inalámbrico. Volvemos a R&B y D. Esto, un detalle, porque este modelo cuando salió aquí a la venta en España, aún no tenía la actualización, porque este coche, igual que muchos otros, se actualiza de manera inalámbrica, por OTA, y ofrece algunas opciones mediante esas actualizaciones. Y este coche en particular, cuando fue presentado, no traía ni Android Auto ni Apple CarPlay disponible. Ahora mismo, ya como veis, y va en el momento que ya he conectado, de manera inalámbrica, ya estaba conectado el Android Auto, que va muy bien, por cierto. Aquí vemos todas las opciones del infoentretenimiento del coche. Vemos aquí, por ejemplo, la parte de carga, que podremos hacer ajustes de programación. Vemos aquí Android Auto, la Apple CarPlay, variedad, asistente B y D. Podemos incluso cambiar el fondo de pantalla, como se tratara de un ordenador. Tenemos aquí la cámara. Ahora mismo no la vemos, pero si abrimos esta tapa, ahí nos saludamos. Podemos tomarnos una foto o bien grabar un vídeo del interior, ¿vale? Por algún motivo, si queremos hacer uso de este sistema, aquí lo podremos almacenar. Cerramos por privacidad. Y bueno, navegación, música, tenemos también las cámaras disponibles 360, que da muy buen formato. Aquí vemos la opción 3D y cómo podemos girar el coche. Vemos esta opción o esta opción. Quitamos el formato 3D. Vemos las diferentes cámaras. La parte trasera y ambos laterales, que nos viene muy bien. Ahora se ve esta diferente, la puerta está abierta, pero muy bien para pasar por zonas quizás muy, muy estrechas y ver si la rueda va de manera correcta. Así que una muy buena opción todo el sistema de cámaras y alternativas que lleva aquí implementada. El clima se maneja de esta manera. Pulsamos aquí. Tenemos también la purificación del aire, del aire interior. Tenemos aquí indicadores para esta parte de partículas y nos va depurando y está bastante bien. La ventilación y calefacción de volante, asientos, delanteros y también podremos hacer uso de la parte trasera que os he dicho. Tenemos calefacción y ventilación en los asientos en doble intensidad cada uno. Pena de esto. A ver, tenemos todo que hacer uso de la pantalla. No tenemos botones físicos inmediatos. Sí que tenemos, digamos, la parte rápida en esta parte de la consola, donde sí tenemos apagado y encendido del clima. Tenemos también el desempañante. Tenemos aquí el modo auto también para el clima. Lo desactivamos. Y también la parte de sensores, de parking y toda esta zona para los modos de conducción y parte regenerativa. Aquí tenemos el subir y bajar el volumen y la palanca de cambios, que es muy bonita, muy sencilla. Está bastante bien. Una consola que es bastante alta. Yo que mido 1.77 no me ha molestado para nada las rodillas ni nada. Además, va aquí cubierto con un toque también en cuero, que bueno, ayuda. Toda esta zona también con esta parte de madera, que le da una exclusividad. Vemos aquí esta tapa donde podremos tener una bandeja, dos puertos USB y dos puertabebidas. Aquí tenemos una bandeja con carga inalámbrica y una guantera que se abre de una manera bastante especial, muy similar a una marca alemana. Y aquí vemos también una guantera con puerto 12 voltios y dos puertos USB. También tenemos guantera con llave en esta zona para documentación. Aquí vemos todo esto gamosado y bolsillos en las puertas de mayor dimensión para la parte delantera, en comparación con la trasera. Vamos a girar la pantalla para que veáis cómo se ajusta y cómo se ve. Aquí veis cómo tenemos la disposición ahora mismo. Esto, como os digo siempre, esto va un poco en función del consumidor, ¿no? De cómo, si le gusta un tipo de uso o no. Yo le veo mayor uso quizás para el tema de navegación, ¿no? Llevarlo así porque tenemos un poco más de visión, ¿no? De todo lo alto. Pero en este coche, la verdad es que me ha gustado llevarlo así. Tenemos muy buena amplitud. Vemos aquí la temperatura visona para ambos lados y bastante, bastante bien. El cuadro de instrumentos, pues bueno, tenemos opciones también de configuración donde podremos hacer uso de elementos, configuraciones. Vemos aquí también modos de visualización clásico o moda, solo dos. Podremos incluso regular la temperatura desde el volante, tenemos niveles también, análisis del coche, temporizador, el consumo. La verdad es que está muy, muy bien. Todo con el sistema también de ayudas a la conducción en este lateral y aquí para la parte de infoentretenimiento y conexión al móvil. Un volante achatado aquí en esta zona con la firma D-Pilot de la parte de seguridad activa y pasiva de estas ayudas a la conducción, ¿no? Del coche. Un volante con buen tacto, con doble tonalidad, toda esta zona B y D. La verdad es que está bastante bien. Limpias en este lateral y aquí luces automáticas, por supuesto, y los intermitentes y todo con buen detalle. Aquí vemos un pequeño hueco donde sale la proyección del Head Display y bueno, todo con buen remate. Justo aquí en la puerta tenemos también para ambos lados la activación del seguro de niños de manera muy fácil desde la puerta del conductor. Tenemos también el ajuste de los espejos que en la parte dinámica os comentaré y aquí tenemos el pulsador en la parte baja para poder abrir el maletero desde la puerta delantera. Todo con buen remate, vemos aquí todo bien rematado, el pilar A, todo muy bien. Aquí tenemos portagafas, un punto muy bueno. Aquí abrir y cerrar techo, cortinilla, luz LED y unos pequeños tapazoles con iluminación en ambos lados. Tenemos el botón de encendido, nos ponemos en marcha y vemos qué tal va este Beide Hand en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Beide Build Your Dreams Hand. Un coche que en esta oportunidad me toca a mí conducir, pero realmente es una berlina de representación donde tienes que llevar a tu conductor y disfrutar de este coche en las plazas traseras como ya habéis visto en su espacio, en todo su equipamiento, cómo está desarrollado y pensado este Hand. Pues vamos a hablar ahora de la parte motorización. Recordad que estamos con la versión Executive, hay una versión superior, pero que viene siendo la misma motorización, lo único que en esa versión cambia la Esmeral Edition, pues tiene mejores acabados o diferentes para ser un poco más delicados en algunos aspectos. Pero ya este coche, ya habéis visto que está más, pero que más que equipado. Es una auténtica pasada de coche. Pero bueno, vamos a hablar un poco realmente sobre qué motor lleva, ¿no? Diríamos bajo el capó, pero no, aquí van en los ejes, pues es un coche 100% eléctrico y que nos ofrece 517 caballos a 750 Nm par. Eso sí, va distribuido en ambos ejes, por eso es un Owl Drive, tracción integral, que bueno, nos ofrece en el eje delantero 242 caballos y 350 Nm, y en el eje trasero 272 caballos y 350 Nm. Eso sí, sumados, ojito, nos da 700 Nm, porque anteriormente he dicho 750. Se puede uno equivocar, con tantos números y tantas cifras, pues normalmente nos puede bailar algún dato. Es un coche que, bueno, ofrece un nivel de confort increíble. Lleva suspensión McPherson delante y atrás, frenos Brembo, también una frenada exquisita. Pero quiero recalcar que estos 517 caballos, que además de poder seleccionar aquí los modos de conducción, Sport, Eco y Normal, podremos hacer un uso más deportivo, como ahora que voy en el modo Sport, pero sin llegar a extremos de buscar trazados, porque es un coche que pesa, está superior a las 2 toneladas, tiene un centro de gravedad más bajo, por supuesto, y esto permite que el coche tenga un comportamiento más adecuado, con respecto a su tamaño, está un poquitín menos, unos centímetros menos de 5 metros, coche grande, 2 toneladas de peso, más de 2 toneladas de peso, pues normalmente te puedes pensar que puede ser un coche bueno para hacer buena carretera o buenas curvas, pero tiene sus ciertos handicap, pero a nivel general tiene buen comportamiento. Es un coche pensado, un poco ilógico o irónico, mejor dicho, para autovía, ¿no? Y digo irónico porque estamos ante un coche eléctrico y los coches eléctricos luego por autovía sufren un poco, pero el coeficiente aerodinámico de este coche es de 0.23, un coeficiente, vamos, de derribo, y todo el diseño, como ya habéis visto, está enfocado a mejorar el aspecto aerodinámico, sin renunciar, por supuesto, al estilo, al diseño que ofrece este modelo, que ya os digo que, como veis, tiene muy buenas líneas, un capó con buen estilo, buen ángulo, tenemos toda esta silueta del coche que también ofrece muy buena aerodinámica, y todo esto, bueno, complementa a una autonomía homologada por la marca de unos 520, 530 kilómetros. A nosotros en las recargas nos ha dado una media de 490 y 500 kilómetros, ¿vale? Esto, por supuesto, siempre puede variar por el clima, ahora mismo hemos estado bajo cero en todos estos días, y por la mañana incluso, entonces, obviamente, estas temperaturas a veces puede jugar un poco con los datos definitivos, ¿no? o reales de este coche, ¿no? Suspensión filtra maravillosamente, tenemos la opción también de nieve, con esta atracción integral, pues al pulsar ya tenemos un eje y otro en comunicación, sabiendo que el reparto de potencia tiene que ser un poco más enfocado a pavimentos resbaladizos, y como ahora mismo estamos a cero grados, pues tenemos que tener algo de cuidado, porque las carreteras suelen estar un poco resbaladizas, ¿no? Entonces vamos con total tranquilidad en este Hand. Una aceleración también ofrecida en los datos de homologación por la marca de 3.9 segundos de 0 a 100. Un dato que, bueno, en nuestras mediciones ha dado 4, 4.1, ¿vale? Pero esto también depende mucho del agarre, de las ruedas, de ese momento en particular, pero bueno, estamos en ese entorno de aceleración, una aceleración que, como sabéis, los coches eléctricos tienen una entrega de par inmediato, y hacen que, bueno, te sientas, vamos, una auténtica locura. Pero en este coche, como buscan en el Hand ese confort, ese nivel máximo de confort, pues prácticamente no lo sientes, o sea, es algo, aquí aceleras, pero va automáticamente entregando ese par, aumenta muchísimo la velocidad, pero va a nivel de confort. Un coche que se mantiene siempre lineal, una suspensión que, insisto, absorbe muy, pero que muy bien la carretera, y los frenos también son una auténtica pasada. Como frena, tiene niveles también de entrega de mordida, pero en la entrega máxima el coche automáticamente frena, vamos, brutal, brutal. Unas pinzas de freno firmadas por Brembo, así que a nivel de frenada está muy, pero que muy bien. A nivel de puesto de conducción, pues tenemos un asiento con regulación eléctrica, con muchas funciones, que, bueno, sí, ofrece un puesto de conducción muy cómodo, muy confortable. Una disposición de los elementos acorde al tipo de coche, por supuesto. Una pantalla de más de 15 pulgadas aquí en la parte principal, con muy buena información, todo con detalle para lo que necesitamos. Eso sí, no tenemos botones físicos, es muy minimalista. Los únicos botones que podremos tener es aquí, que digamos que son un poco de accesos rápidos o accesos inmediatos a ciertos componentes, y el cuadro de instrumentos también que tiene muy buena lectura, y tenemos allí toda la información necesaria de la conducción. Conducción que también se riza mucho más cuando tenemos la conducción con el D-Pilot de B&D. Una conducción que va asociada a todos los equipamientos de seguridad, de ayudas a la conducción, control de velocidad de crucero, frenada de emergencia, control de carril, una suma de ayudas a la conducción que hacen que el coche tenga muy, pero que muy buena nota a nivel de ayudas. El Hub Display que tenemos es monocromático, ofrece la información resumida y única. Si me hubiese gustado, quizás un tema más de color y que estuviese sincronizado un poco más con el sistema de infoentretenimiento o navegación, mejor dicho, para tenerlo allí bien especificado y cómo sus competidores en este segmento, que son bastante altos, lo llevan. Algo que B&D le tocará mejorar, así como el tema de la capacidad del maletero, que ya habéis visto también que es un tema mejorar, sobre todo frente a sus competidores. La calefacción y ventilación en los asientos, maravilla, depende de la época del año la vas a usar mucho. Tenemos también calefacción en el volante, una buena visibilidad por los espejos exteriores, muy horizontales, con buen ángulo, vemos todo perfectamente. Y lo que es la parte central interior, también tenemos buena visibilidad, a pesar que llevamos una caída bastante pronunciada, de esta caída del techo, y hace que la luneta pareciera más pequeña de lo que es, pero no. Tiene buena visibilidad, eso que los reposacabezas son fijos en estos asientos tipo bucket, deportivos, bastante bonitos, pues son fijos y en la parte central sí que no llevamos mucha altura del reposacabezas y podremos ver sin ningún problema. Sí he echado de menos la opción de una cámara, como ya en otros modelos de otras marcas, sobre todo lo llevamos, que una opción de cámara con el retrovisor le daría un plus más de calidad a este coche. Aquí llevamos también una pequeña cámara interior que abrimos y tendremos aquí la cámara en el interior, e incluso tomarnos alguna fotografía o algo, y tenerlo aquí disponible en nuestro sistema de infoentretenimiento. Pues la parte regenerativa, tenemos aquí el botón de B y D, que tenemos solo dos niveles, el High y el estándar. Subimos, bajamos y ya está. Esto, bueno, nos permite no una conducción de E-pedal, ¿no?, al extremo, pero sí se acerca bastante y nos ayuda a mantener más que a cargar la batería. Y esto lo he probado ya en el Ato 3 también. También van muy de línea con esta batería de litioferrofosfato, que es una batería que no usa los típicos materiales que se vienen usando en las baterías de los coches. Aquí B y D sigue teniendo ese privilegio o esa ventaja con estas baterías LFP, que, bueno, ofrecen un buen control incluso en la carga, en el mantenimiento de la carga y en la recarga. Se mantiene mucho más estable. Quizás no es de los más potentes del mercado en cuanto a aceptación de ese chute de carga, pero sí que mantiene más lineal esa carga durante todo el tiempo. Se mantiene, estás a 80 kilovatios, pues esos 80 se mantienen durante toda la vida de esa carga que estás haciendo hasta llegar, por supuesto, a la fase final, donde normalmente todos los coches eléctricos comienzan un declive de la potencia para ir cargando a menos velocidad, ya que están en el último porcentaje, sobre todo de 80 a 100 de carga. Una carga que además ofrece carga bidireccional, el vehicle to load, que nos ofrece esa parte de conectar allí en el cargador y tener una regleta, por ejemplo, que nos ofrece B y D, hasta cuatro dispositivos allí usando la batería de este coche. Entonces, hemos tenido algunos problemas en algunos cargadores. Esto también nos pasó en el viaje a Valencia con el B y D Tank. Tenéis una prueba específica del Tank, pero luego también tenéis una prueba de viajar en un coche eléctrico durante nuestras vacaciones, en una de las vacaciones en verano, con el B y D Tank. Y tuvimos problemas en algunos cargadores. Y aquí también nos ha pasado, no a ese nivel, porque ya hemos ido investigando e incluso la marca nos ha alertado que tuviésemos cuidado con algunos cargadores. Y en Iberdrola, que es donde solemos cargar más, hay una marca de cargadores que no es compatible. Dejaré por aquí el nombre. No es compatible con esta marca, ¿no? Y el coche, lo hice el intento y el coche pareciera que incluso le está dando energía al cargador porque está en negativo y no levanta, digamos, no levanta cabeza en esa carga. Luego lo hemos cargado en casa sin ningún problema, eso sí, manteniendo los 3 y 4 kilovatios, 7, dependiendo. Dependiendo del momento. Pero sí que mantiene bastante bien la carga, eso sí, en monofásico. Y obviamente el coche, bueno, tiene un buen comportamiento también en carga. O sea, gracias a este tipo de baterías, el FP que tiene B&D, puedes darle un buen chute de energía. Eso sí, hasta una potencia máxima permitida. Y esto hace que el coche, bueno, de 0 a 80 lo puedas tener en unos 25 minutos, media hora, con un 80% de batería. ¿Vale? ¿Qué autonomía nos da? Pues eso, unos 500 kilómetros más o menos de los que nos ha dado de autonomía general. ¿Y consumos? Pues bueno, a nosotros nos ha dado un consumo de 22 y 23.5 kilovatios hora. ¿Se pueden bajar? Sí, en entornos urbanos, siendo muy, muy, muy conductores eco. Sí, es posible bajarlo, yo diría en el entorno de los 19 y medio aproximadamente. E incluso si es un entorno urbano, la autonomía pudiese crecer hasta los 600 kilómetros de autonomía general. Un coche que a nivel de conducción me ha encantado. Un coche que tiene una suavidad y una prestación muy acorde. Y la verdad es que, ya os digo, tenéis que conducir un Han para que lo entendáis. De verdad que sí. Y bueno, ya nos toca detener y dar el veredicto final. Bueno, Beide Han, una berlina de representación. Su precio parte de los 74.000 euros hasta los 78 o 79.000 euros según las dos versiones disponibles. Sin descuentos ni promociones. Un coche que por su precio, el equipamiento, motorización, rivaliza de tú a tú con gamas muy altas de modelos como el i5 de BMW, el EQE. Pero en sus versiones de tracción integral, ojito, que esto ya supera muchísimo el nivel, sobre todo de precio. Estamos hablando del entorno de los 30 hasta 50.000 euros de diferencia con modelos equiparados en potencia, tracción integral, equipamiento con este Beide Han. Bueno, como empecé el vídeo hablando de la marquitis, sí, tú serías capaz de comprarte esta berlina de representación teniendo claro de que es una marca nueva en España, por supuesto, pero que ya lleva más de millones de coches vendidos en el mundo con una batería que, vamos, tiene muy pero muy buena calidad y en líneas generales, lo más importante, el bolsillo. Sabiendo que puedes tener un coche que por mínimo, según el modelo que estés buscando, pero mínimo tienes un ahorro de 30.000 euros menos, te lo comprarías. Hacérselo mirar. El tema marquitis hay que tenerlo muy, pero muy alejado de nosotros y más cuando estamos hablando de cifras tan altas. Aquí no voy a entrar en polémicas de si una marca u otra ofrece mejor servicio post-vento, ¿no? De momento, con Beide no tenemos ningún motivo para hablar de manera negativa de otras marcas, sobre todo las que he mencionado. Premium, tampoco, según qué marca o qué modelo estaríamos hablando, hay menor o peor desempeño o comentarios, pero también hay que ser conscientes de que esas marcas llevan muchos más años en el mercado español, en este caso. Beide empieza su andadura y con muy buen pie. Yo, sinceramente, este modelo, por todo lo que ofrece tracción integrada, la potencia, el equipamiento, el espacio, el diseño, que eso es muy subjetivo, pero me parece que está muy acertado. Pero ya habéis visto que yo también ya le he sacado un punto a mejorar, por lo menos en la parte trasera me hubiese gustado algún toquecillo más deportivo, en galerón o algo, ¿por qué no? Pero, sinceramente, yo creo que este es un modelo muy a tomar a cuenta, quitando también el tema eléctrico, pero si estás buscando una berlina de representación eléctrica, como en el caso de los Premium que he mencionado antes, pues tienes aquí un modelo que te puedes ahorrar como mínimo 30.000 euros. Y ya si nos vamos a algún modelo más específico, por ejemplo, el EQE, estaríamos hablando ya prácticamente de 50.000 euros de diferencia. Una auténtica barbaridad el ancho que tenemos aquí de rangos de precio. Señores, de verdad, visitar Beide porque este modelo no os va a defraudar, de verdad. Cosas que mejorar, sí, pero en los otros coches igual, vais a tener cosillas siempre que mejorar o que me hubiese gustado de esta manera o de otra. Como siempre os digo, no hay coche perfecto, así que también por 30.000 y 50.000 euros menos, yo creo que no habría ningún problema, ¿a que no? Dejarme vuestros comentarios aquí debajo y con gusto charlaremos sobre estos temas. Agradecemos a Beide España la sesión de este Hang, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, AhoraX, con toda la información y actualidad del motor. También tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.